Hola gente de la comunidad, hoy vamos a forzar el reinicio en un teléfono marca Samsung el modelo es el A9 Start, este teléfono se bloquea, este teléfono tiene la batería interna para poderse la quitar, tenemos que desmontarlo o desarmarlo y para no hacerlo podemos probar forzando el reinicio o el apagado o aprimiendo botón de bajar volumen enseguida botón de encendido por algunos segundos y el teléfono tendría que o tiene que reiniciarse este método les va a ayudar para que, repito, para que no desarmen su teléfono cuando sea por cuestiones de que se les trabó o se les bloqueó o bien no quieren reiniciar o encender su teléfono como ven aquí ya arrancó nuevamente y esta vez que inicie quizás ya se le haya quedado el problema de que se había congelado o bien no respondía el touch bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima